El premio del Brasil, aquella liga corrida de Barrichello, después el motor no resistió. Lá viene el Brasil Romário, ahora Ronaldinho capricha, ese es Ronaldinho. Gol! El Brasil! Brasil! Balón en profundidad ahora para Ronaldo, ojo porque puede llegar el sexto Ronaldo que hace un recorte ante Caminero, gol! Gol! Gol de Ronaldo, el sexto y Fernando Vázquez que no quiere volver al Estadio Santiago Bernabéu en su vida seguramente. Ojo porque se ha hecho daño... Cambiazo. Cambiazo, ¿eh? Es brincadeira. La enfiada de bola para Ronaldo, olha Xerxe, olha o gol, olha que golazo, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Un golazo y es del Brasil! Brasil! Para Luis Figo, mira hacia arriba, pone el balón a correr Ronaldo, Ronaldo va a pisar área, va a buscar el disparo... Gol! Gol, gol de Ronaldo, que golazo de Ronaldo! Y qué jugado de Ronaldo, qué balón de Figo! El balón para Ronaldo se la sacó Mauro, vuelve a recuperar Mauro Silva, Ronaldo aparece, ahí está Ronaldo que va a encarar... Gol, gol del Barcelona, apareció Ronaldo, 44 minutos y medio de la segunda parte... Sacó un gol de donde no lo había, el Barça vuelve a marcar en el último suspiro... Zidane up, es Ronaldo, Ronaldo on a run, this is danger, Ronaldo into the area... No wonder Ernesto Valverde is biting his lips there because that is an unbelievable goal from Ronaldo... ...he's got four players around him, he gets past one... Ronaldo recibiendo sobre la frontal de la área, se introduce dentro, pierre a la derecha, el gol de Ronaldo... ...qué bonita jugada de este fenomenal jugador de 20 años que se llama Ronaldo Nazario Lima... El golpeo de Ronaldo llega al segundo, decíamos, está el partido en la fase clave... ...y apareció el jugador clave del Real Madrid en la delantera, Ronaldo coloca en 0-2... Zerroberto, Ronaldo, la jugada en bala y Ronaldo arriba a l'area, Ronaldo pot chutar, ho prova Ronaldo... Gol, acaba de marcar Ronaldo el primer del Brasil... La vitalidad es que está parada una mica con Lugo Brasil, ¿no? En esta zona de Mixcam intenta tocar a la pilota... También a Moria de la Peña, y ahí está Ronaldo... Ronaldo un juego individual, Ronaldo para marcar el 1-0, era el minuto 15 de partido... ...ahí aparecía Ronaldo Luis Nazario de Lima para adelantar al Barça 1-0... En su mejor versión, en la versión que más nos ha gustado siempre de Ronaldo, ese jugador... Es el tercer cambio de Valencia... Ronaldo en acción, Ronaldo dejando 1-2-3... ¡Vaya golazo de Ronaldo! El tercero del Barça... El tercero de Ronaldo... La galopada triunfal de Ronaldo para desatascar el partido... Y lograr el tercer sensacional gol de Ronaldo... El central... Pero... Sí, qué golazo de Ronaldo... Qué barbaridad lo que acaba de hacer Ronaldo... El tercero del Real Madrid... Qué gol de Ronaldo... El público se pone en pie y desde luego no es para menos... Alguno hace la reverencia... Oh, look at that ball through... Surely a great chance here... Can he finish? Cuts it back... Oh, he's gonna walk this one in... Brilliant piece of work... Goal number two for Brazil... This is what you do in practice... You don't do this in a world qualifying game... He's able to hold on to the ball... Not once... Twice... Magnifica la combinación por el centro... La pelota al hueco para Ronaldo... En posición correcta... Ronaldo que va a marcar el vigésimo primer gol... El vigésimo primer gol... Suyo en la liga... Golazo del Real Madrid... En una jugada eléctrica... En ataque de nuevo... 1-4... El partido sentenciado... Gol de Ronaldo... Gol número 20... Avanza con el bolo dominado... Pelo medio... Zé Roberto gira... Ronaldo bateu... Gol... Gol... E do Brasil... Ronaldo... Batista... Now Ronaldo's onside... Can he silence the cap? Nooo... Oh, yes, he can! Real Madrid and Ronaldo are back with a bang! And again, the pace of Ronaldo... That blistering pace... Back and forth... But what a finish from Big Ron... He's back... Entrecomiado lo de regresado con las mejores... Circunstancias... Bueno, cómo está Ronaldo... Bueno, cómo está Ronaldo... El sexto! El sexto de Ronaldo! El sexto de Ronaldo! Ronaldo coloca el 6-1 en el Bernabéu... Y si había algún jugador que merecía marcar otro gol... Especialmente era Ronaldo, ¿no? Lo estaba intentando... Ha tenido dos, tres oportunidades... Great work from Solari... Ronaldo... Oh, my word... That is unbelievable from Ronaldo... What a spectacular finish... Out of nothing... You expect him to tease you... You never expect... This sort of long Rangers... But he can do it... Guti buscando a Ronaldo... Ronaldo ante Cañizares... La acción de Ronaldo... Ronaldo marcado... Ronaldo gol... Ronaldo gol ha marcado el Real Madrid... Qué manera de definir la de Ronaldo... Se acabó la sequía... Decían 50 días... Qué golazo de Ronaldo... El golazo, pero sobre todo el pase de Guti... Ahora lo podremos ver otra vez... Escepcional, ¿eh? Fantástico... Ronaldo... Perseguido, agarrado por Chivas... Se va Ronaldo... Atención, que ahí sí que es peligroso el brasileño... Ronaldo... Ronaldo... Gol... Qué golazo acaba de hacer Ronaldo... Yo recuerdo... Gol del Barça al tercero, Ronaldo... Yo estaba pensando ahora en un comentarista argentino que dijo... Si lo marca, me voy... El juego típico de él... Ahí está Ronaldo de nuevo... Que esperó muy bien la llegada de Torrado... Bueno, el recorte de Ronaldo que se la pone a Fibon... El jugador que abandonó... El encuentro... Y ahora es Michael Reitziger... El que se sitúa en ese lateral derecho... Balón para Ronaldo... Ronaldo dentro del área... Ronaldo... Ronaldo se va al suelo... Ronaldo... Llega de Ronaldo... El jugador... El jugador... Para Brasil... Una vez más... El jugador... Un jugador... Un jugador... Un jugador... Un jugador... También Ronaldo... Ha tocado poco la pelota... Ronaldo... Vamos a ver la jugada... Ahí está Ronaldo... Marchándose... Qué bien se ha ido Ronaldo... Ronaldo... Lazario de Lima... Arado Amador... Qué bien se ha ido... En la perpendicular... Y claro... Uno, el otro, el otro... En espacios pequeños... Ronaldo... Un jugador... 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 puede hacer que bien apisado el valor intentó pegar y ese valor apuntito ha estado de llevar mucho más peligro que en el ronaldo que más que atienden sus botas y lo que nos va a ser disfrutar es para el ronaldo amarosa es en el centro la playa para ronaldo pero el cochepea able to reach the cross la selección brasileira en este juego de preparación para la copa américa que belleza ronaldo mira lo que hace el piso en la bola a la lo que le hace para su lanzo de fútbol de salón pisa la bola y empuja la bola por allí ronaldo la entrada de área jugada individual tiró 2 tiró 3 ganó la grande área vaiana de fondo bató cruzado en la red y por el lado de fuera escanteio esa jugada la ronaldo mismo en encima de su fuerza de su habilidad en esta carta beckham ahora ahora no hay ronaldo great feet from ronaldo oh ballet like from ronaldo oh well it just shows your object is still can do it he wants to and he puts that effort and he's delighted past three or four defender Gracias.